de un despiadado atentado. Hace cinco meses esta mujer fue víctima de un despiadado atentado. Me apuntó de forma directa, es que fue muy cerca. Se puede decir que casi fue a quemarropa. ¿Cuántos disparos fueron? Tengo entendido que fueron tres. Uno de los cuales me rozó en el brazo derecho y el otro pues sí me impactó en el pecho. Y cuando la policía detuvo a los sicarios se encontró con una enorme sorpresa. ¿Y a quiénes llamaban con frecuencia estos sicarios? Es una señora que funge como juez de la república. ¿Juez de la república? Sí, señor. Una jueza de la república involucrada en el atentado a esta mujer. Ella tiene conocimiento de cómo actúan los sicarios. Señora juez, mucho gusto, Diego Guauque, séptimo día. Y pese a eso no le importó todo este plan macabro de acabar con mi vida. La fiscalía dice que usted ordenó el asesinato de la señora Mirna Torres. ¿Usted qué responde sobre eso? ¿Perdone? ¿Perdona? 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 Pues yo supongo que es por los sueños, la rabia, desesperación de haber perdido su pareja. La señora Mirna sostiene que todo esto obedece a una acción de celos desesperados. Yo es que usted no toleró la idea que su exesposo estuviera haciendo una vida de pareja con ella. No tengo conocimiento de eso, pero... La captura de la jueza asombró a sus vecinos y conocidos. Entre el proceso judicial me pareció una mujer supremamente digna y equitativa. Soy estudiante de administración pública, fue mi profesora. Nos decía que teníamos que ser unas personas transparentes y que por encima que fuera teníamos que tener ética. Siempre teníamos que tener ética. En el juicio, la fiscalía hizo impactantes revelaciones. La lección esta es para que la mate. Porque la estoy esperando también. Necesito de madre a ver si hacemos el desgazado. ¿Usted quiere meter la pernil? No, mejor la cabeza. Recién aquí la risa. Esta es el tipo de conversaciones que una juez de la república tiene con dos sicarios, su señoría. Este lenguaje delictivo que solo le queda a las personas que nosotros procesamos todos los días que hacen parte de organizaciones delincuenciales, su señoría. ¿Y entre los sicarios y la jueza cuántas llamadas había más o menos? Aproximadamente unas 50, 70 llamadas. Una persona como usted, señora juez, acostumbrada a condenar y a juzgar, ¿cómo se siente ahora que está precisamente en el otro pasillo, en el sillón de los acusados? ¿Cómo se siente usted por eso? Buenas noches. Hace dos meses la policía de Ibagué se enteró que dos sicarios estaban planeando un atentado. Incluso pudieron establecer el sobrenombre de la mujer que iban a asesinar. A partir de ese momento todo sucedió muy rápido y las autoridades no pudieron impedir que el atentado se efectuara. Milagrosamente la víctima sobrevivió debido a que los teléfonos de los sicarios estaban interceptados. Lograron capturarlos rápidamente. Después de identificar la víctima, la policía tenía una pista de quién podría ser la persona que contrató a los sicarios. Era una mujer y cuando escucharon su nombre la sorpresa fue mayúscula. Presuntamente se trataría de una jueza muy respetada en la comunidad. Esta noche Diego Guauque nos presenta un extraño caso en el que una jueza pasa de juzgar a ser juzgada. Es un milagro que Mirna Gisela Torres pueda conducir este vehículo y contarnos cómo sobrevivió al ataque de dos sicarios de Salmanos. Salí de la oficina a las 6 y 15 y le dije a mi compañera Ana María que vivía hacia el mismo sector donde yo vivía, que si la llevaba hasta la casa. Fue en Ibagué el pasado 20 de marzo. Puse musiquita, íbamos con los vidrios abajo, muy contentas, hablando. Cuando llevaba casi 15 minutos conduciendo se detuvo en la carrera octava con calle 67. Cuando se me acercaron dos hombres en una motocicleta a mi lado derecho. El parrillero de la moto de alto cilindraje actuó. Me miró de frente, hizo el reconocimiento que fuera yo, acercó el arma, más hacia adentro es el carro y disparó. ¿Por dónde ingresó el arma? Por la ventana del lado derecho, por la ventana del pasajero. Yo diría que por ahí unos 10 centímetros. Me apuntó de forma directa, es que fue muy cerca. Se puede decir que casi fue a quemar ropa. ¿Cuántos disparos fueron? Fueron tres, uno de los cuales me rozó en el brazo derecho y el otro pues sí me impactó en el pecho saliendo en el brazo izquierdo. El otro según tengo entendido sí siguió derecho. Enseguida la motocicleta sin placas emprendió la huida. Y yo quedé pues acá esperando ayuda. Yo pensaba que me iba a morir, que me iba a morir en este carro, en este momento, que mi vida se iba a pagar. Y no entendía por qué me estaba pasando esto, no lo entendía. Las personas pues muy angustiadas porque escucharon los disparos, se acercaron al carro. ¿Y a qué clínica la llevaron? A la clínica nuestra. Esas personas también llamaron a la policía. El caso les fue asignado a dos hombres con buena hoja de vida en este tipo de crímenes. Uber Schneider, Quintero García. ¿Su cargo? Investigador criminal. Y su compañero, el sargento Leonel David Cruz, jefe del grupo investigativo de homicidios de Ibagué. Nosotros nos encontramos, parece ir elaborando, cuando escuchamos que a una persona de sexo femenino le cometen unos disparos dentro de un vehículo. Una vez reportan el atentado, se activa la red de apoyo. La red de apoyo con los taxistas. Y ellos son los que nos indican por dónde va la moto. Ah, acá fueron, esta residencia. En un hotel del Parque Galarza, una zona deprimida del centro de Ibagué, detuvieron a estos dos hombres, Juan David López, alias Manizales, y José Raúl Vélez, alias Parse. Estas personas vienen provenientes del municipio de Granada. ¿En el Meta? Sí, señor. Ellos presentan antecedentes. ¿De qué tipo? Por estupefacientes. Uno de ellos es desmovilizado. ¿Desmovilizado? De las autodefensas, del Meta. Sí. ¿Quién? Parse o Manizales. Parse, alias Parse. Cruz y Quintero se dividieron el trabajo. El primero los entrevistó. Ellos manifiestan que ellos no tienen nada que ver. ¿Igual los detienen? Igual se detienen porque son las personas que en un momento que cometen los hechos señalan a los testigos y señalan a la red de apoyo, que son los que realizan el atentado y huyen del lugar. Y Quintero se fue a revisar las cámaras de seguridad del sitio del atentado. Presten atención a estos dos videos. A las 6 y 31 con 7 segundos aparece en la parte de arriba de la pantalla el vehículo de Mirna Torres, un Renault Sandero de color oscuro. De inmediato, una motocicleta con dos pasajeros lo alcanza. El carro se detiene en el par. La moto llega y se observa con cierta dificultad unos fogonazos. La motocicleta se pierde y el auto de Mirna prende las luces estacionarias. El segundo video es más claro. Es de una cámara ubicada justo en la esquina en donde los hombres disparan. Observen de nuevo el Renault Sandero. Ahora a las 6 y 31 con 13 segundos. La moto se le acerca y en menos de 3 segundos el parrillero dispara. Según Mirna, 3 veces. La prueba que encontró Quintero no fue la única valiosa para esta investigación. Cruz también hizo lo suyo. Una vez se capturan, ¿cierto? Los equipos de celulares que portaban en el momento son incautados. Equipos incautados y sus dueños enviados a la cárcel de Picaleña en Ibagué. Mientras un laboratorio de la policía extraía la información de los celulares de alias Parse y alias Manizales, Mirna Gisela era el tema del día entre los cirujanos de la clínica nuestra. En el momento en que me estaban haciendo el examen de la trayectoria de la bala, el médico me decía, es un milagro que usted esté viva. Es un milagro de Dios. Porque usted en este momento, usted debería estar en la morgue. Porque este disparo es mortal. La policía comenzó a entrevistarla. Me dio muchísimo miedo porque la cara de esa persona es de miedo. Tiene una cara de una persona mala. La cara de la persona que le disparó fue fotografiada por la policía. Pese a que esa noche estaba con casco, Mirna lo pudo identificar. Cruz y Quintero le dijeron que se llamaba Juan David López o Manizales. Sin embargo, la mujer de 39 años sostuvo que nunca lo había visto y creía que todo se trataba de un intento de roba. Yo estaba esperando a que me pidieran el bolso. No sé, yo creí que me iban a robar. ¿Se equivocaron los sicarios? ¿Llevaba Mirna dinero de la empresa en su carro? ¿Era otro caso de floteo? Que si yo tenía problemas con alguien, fue lo segundo que me preguntaron. Yo le dije que no, yo no tenía problemas con nadie. Con la única persona que en algún momento tuve problema es la expareja de mi actual esposo. ¿Y qué dijo la policía con eso? Que todos eran sospechosos, incluso mi esposo, todo el mundo era sospechoso. Y desde ese instante, la policía comenzó a averiguar por el marido de Mirna y por su anterior esposa. Retrocedieron 15 años en el tiempo. Yo conocí a Leonardo en el 2004, cuando yo estudiaba en la Universidad del Tolima. Leonardo Páez. Leonardo Páez. Y él fue mi docente. ¿Usted qué estudiaba? Administración financiera. ¿Y cómo inició su relación con Leonardo? Él pensó, pues, lo normal, acortejarme, llamarme, invitarme a salir. ¿De qué diferencia de edad tiene usted? Tengo 39, tiene 52. ¿13 años? Sí, 13 años. ¿13 años de diferencia? Diferencia. Según Mirna, Leonardo le dijo que había tenido dos esposas, pero que en la actualidad estaba separado. ¿Tenía hijos? Sí, él tiene una hija con la primera esposa. Y lo que me dijo fue que con la segunda relación no tenía hijos, que ella tenía hijos, pero que no eran de él. ¿La segunda relación es con quién? Con Lilia Alberta Ospina. De acuerdo con Mirna, la relación empezó bien, pero luego de unos meses comenzó a recibir varias llamadas de Lilia Alberta Ospina Fuentes. No sé ya cómo consiguió mi número, mi número de celular, mi número de la oficina. Me llamaba todo el tiempo que yo me había metido con el esposo de ella, con el papá de los hijos, que había dañado el hogar. ¿Con qué frecuencia ella la llamaba usted? Cuatro, cinco veces. ¿Al día? Al día. ¿Cuatro o cinco veces al día? Sí, me llamaba porque le dijera y que le hablaba y que le contara mi relación con él. Pese a esas supuestas llamadas, la relación maduró y completó tres años. Sin embargo, un día Mirna se enteró de algo y el noviazgo finalizó. Cuando terminamos fue porque descubrí que él realmente no se había separado de esta señora. ¿De Lilia Alberta? Sí. Pero según Mirna, Leonardo perseveró mucho para reconquistarla. Él siempre, por muchos, muchos años, él insistió, 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 insistió. Que le diera otra oportunidad, que él ya se había separado, que él ya había arreglado todo su problema anterior. Y la relación se reactivó en 2013. Me insistió bastante en el tema de que ya nos organizáramos, nos fuéramos a vivir los dos, que ya era hora de que nos diéramos la oportunidad de convivir. ¿Y la ex esposa, qué pasó? Yo no volví a saber de ella hasta en julio, agosto del año pasado, el 2018, cuando empezó de nuevo las llamadas, que era la esposa de Leonardo, que le había quitado el esposo, que le había quitado el papá a sus hijos. Según Mirna, esta vez, Lilia Alberta Ospina conocía más de su vida personal. Todos mis datos los había. ¿Cómo cuáles? Mi número de cédula, mi teléfono, mi edad, salud, pensión, todo lo sabía. También sostiene que Lilia Alberta Ospina la perseguía. Yo iba para mi trabajo, iba en mi carro, llego a la oficina y me llega un WhatsApp del número de ella, donde me envía la foto de mi vehículo donde yo acababa de pasar y me decía que ese vehículo hacía parte del patrimonio de ella y su esposo y sus hijos y que yo me estaba quedando con su patrimonio. Y que, en otra ocasión... No me podía ver en una heladería, en una cafetería, porque ahí iba en su carro hasta que yo me iba. Si me encontré en algún lado, yo iba manejando, me seguía por toda la ciudad, me seguía llamando. O sea, ¿se parqueaba frente al sitio donde estaba usted? Sí, se parqueaba, esperaba que yo me fuera. ¿Pero su pareja qué le decía? Me dijo que dejara de usar el carro, mi carro, para ir a la oficina y que me fuera en mi moto. Esos fueron los principales detalles que Mirna le contó a la policía sobre aquel triángulo amoroso conformado por ella, administradora financiera. Leonardo Páez, un abogado, y Lilia Alberta Ospina. A propósito, ¿cuál era la profesión de ella? Es una señora que funge como juez de la república. ¿Juez de la república? En el municipio de Ataco, Tolima, juez promiscuo municipal. Es decir, una jueza que conoce y atiende en todas las ramas del derecho dentro de su jurisdicción territorial. Fue la primera vez que Cruz y Quintero oyeron el nombre de esta mujer, pero no la última. Al día siguiente del ataque sicarial, el 21 de marzo de este año, el análisis a los celulares de los pistoleros arrojó los primeros resultados. ¿Y a quiénes llamaban con frecuencia estos sicarios? Una vez realizada la búsqueda en base de datos, nos damos de cuenta, cierto, que los abonados telefónicos corresponden a la señora Lilia Alberta. ¿Y entre los sicarios y la jueza, supuestamente, cuántas llamadas había más o menos? Aproximadamente unas 50, 70 llamadas. ¿Y obedecían algún tipo de función laboral? Es decir, como ella, juez de la república, quizás los haya tenido que investigar o condenar en alguna ocasión. No, señor. Nosotros pudimos establecer en la investigación que esas llamadas nunca fueron de carácter laboral o de un proceso que tal vez ella llevara contra estas personas. Las llamadas siempre fueron sobre los hechos, sobre el atentado. Pero además de las llamadas interceptadas en la que los sicarios estarían hablando con Lilia Alberta Ospina, los investigadores debían buscar más pruebas. ¿Cómo lo harán? A partir de este momento puede opinar con nuestro hashtag numeral, jueza. Ya regresamos. Para las autoridades, aquí hablan la jueza y un sicario. La lechona esta vez para que la mate. Porque la estoy esperando también, necesito, madre, a ver si hacemos el desgazado. ¿Usted quiere materna, termina? No, mejor la cabeza, recién aquí la rica. ¿Cómo se siente usted una señora que siempre ha estado acostumbrada a estar del lado de la justicia, condenando, juzgando y ahora en el pabellón o en el sillón de los acusados? La verdad, estoy bien chota. ¿Y? Como cualquier persona normal. Dentro del marco de un juicio es común que una jueza interactúe con sicarios para juzgarlos, pero lo inusual en este caso es que al parecer esa relación era para planear un atentado. Por eso fue una gran sorpresa cuando la fiscalía encargada del caso señaló que la voz que se escuchaba en las interceptaciones era la de la jueza Lilia Alberta Ospina. ¿Qué conexión había entre ella y Mirna Torres? ¿Cómo responderá la jueza ante las cámaras de séptimo día? Así continúa la investigación de Diego Guauque. En febrero de este año la policía de Granada Meta estaba tras la pista de unos traficantes de estupefacientes. Y al parecer, dos hombres que ustedes ya conocieron hacían parte de esa banda. Juan David López, alias Manizales, y José Raúl Vélez, alias Parse. Estas personas venían siendo investigadas por una fiscalía en el municipio de Granada Meta, al parecer por delitos de tráfico de sustancias de estupefacientes. En Granada, a dos horas de Villavicencio, entrevistamos a Lady Joana Becerra, la esposa de José Raúl Vélez, alias Parse. Ella nos contó cómo su marido conoció a Juan David López, el otro involucrado en el atentado. Él lo conoció en Acacias, en la cárcel de Acacias. Él duró siete años preso. Según Lady Joana, a principios de marzo de este año, José Raúl Vélez le habló sobre un trabajo que debía hacer lejos de Granada Meta. Él me dijo que él iba a ir a Ibagué porque en Ibagué tenía que ir a terminar de hacer una escuela que iban a hacer... O sea, no sé qué, qué iban a trabajar arreglando una escuela. El trabajo sí era en Ibagué, pero no en una escuela de niños. Ellos venían siendo objeto de interceptación de llamadas. Hacía unos cinco días aproximadamente. Y durante esos cinco días, las autoridades pudieron grabar decenas de sus conversaciones telefónicas a las que séptimo día tuvo acceso. Escuchen con mucha atención porque son tan escalofriantes como cruciales para resolver esta investigación. De acuerdo con la fiscalía, en esta charla intervienen dos personas. Juan David López, conocido como Manizales, y una mujer, la jueza Lilia Alberta Ospina Fuentes. En los audios escucharán algunas veces la palabra lechona. Según la policía de Ibagué, lechona es como la jueza se refiere a Mirna Gisela Torres. La lechona esta vez, para que la mate. Porque la estoy esperando también, necesito, a ver si hacemos el asado. ¿Usted quiere una pierna, termine? No, mejor la cabeza, rellena aquí la rica. Chao, que tenga buena noche. Buenas noches. Ese audio fue grabado dos o tres días antes del atentado contra Mirna en Ibagué. Cuando las autoridades lo obtuvieron, ignoraban muchas cosas. No sabían con quién estaba hablando Juan David López. Desconocían a quién le decían lechona. Tampoco la ciudad en donde atacarían los sicarios, ni la fecha. Ellos querían matar a alguien, pero ustedes no sabían a quién, ni dónde, ni nada. No, señor, no. En estos dos nuevos audios, de acuerdo con la fiscalía, hablan José Raúl Vélez, el otro sujeto involucrado en el atentado, y la jueza Lilia Alberta Ospina. Para mañana, si vos quieres allá, ese marrón me está fricando. ¿Cómo? Que por eso yo quiero mirar a la barra, hasta partirle a la cabeza y abrirme. Uy, yo creo. Y entre los sicarios y la jueza, supuestamente, ¿cuántas llamadas había más o menos? Aproximadamente unas 50, 70 llamadas. Más adelante escucharán nuevos audios, minutos antes y minutos después del atentado. Entre esos, uno decisivo, porque sirvió para entender lo que Mirna considera un milagro, seguir viva. ¿Qué pasó exactamente esa noche? ¿Por qué si los sicarios estaban tan decididos a asesinarla, no lo pudieron hacer? Las respuestas a esas preguntas también quedaron grabadas. Pero antes de eso, les contaremos sobre otras pruebas que reunió el investigador Quintero. Se logró establecer que la señora Lili Alberta, desde el municipio de Ataco, le hizo unas consignaciones por el valor de 200 mil pesos. ¿A quién? Le hacía las consignaciones a Lilias Manizales. Necesita plata. Sí puede, sí puede. Me paparía girarle a un canagán. Sí, espero un pico de chat. Permítame. Eran de sumas muy bajas, eran de 100 mil, 80 mil pesos. Para lo del día, la estadía en hoteles, pagarán alimentación, transporte. Estos giros hacían parte desde el mes de febrero y el mes de marzo en que ocurrieron los hechos. Tres meses después de la recopilación de esas pruebas, la jueza fue detenida. Fue el pasado 8 de julio. La Policía Nacional logra la captura de la señora Lilia Alberta Ospín Ortegón, juez promiscuo municipal del municipio de Ataco, Tolima. El coronel Gabriel Bonilla es el comandante de la policía de Ibagué. Un tema típicamente pasional. La juez decide atentar contra la persona con la que actualmente comparte su vida, su anterior pareja. El día que la capturadora iba conmigo, sí. Javier Herrera es transportador terrestre. Suele hacer la ruta Ataco-Ibagué e Ibagué-Ataco. Yo la recogí a la 1 de la tarde y salimos de una vez para Ataco y llegando al peaje de Gualanday, ahí me paró un retén y cayó la policía. La hicieron bajar del carro y se desmayó. Entonces nos tocó colocarla en el pasto porque estaba en el puro pavimento caliente. La noticia de la captura de la juez Lilia Alberta Ospín Ortegón sorprendió a la rama judicial de este país. También a quienes la conocen en Ibagué y en el municipio de Ataco, Tolima. Ahora, ¿quién es Lilia Alberta Ospín? Esa pregunta se la hicimos a las personas que la conocen en sus distintas facetas. Juez de la República, docente universitaria o simplemente como vecina. Y al parecer, la señora Lilia Alberta tiene dos caras. En Ataco, un pueblo ubicado en el sur de Tolima, a tres horas de Ibagué y de casi 30.000 habitantes, encontramos a Héctor López Saavedra. Mi concepto es enormemente bueno. Yo la admiro a ella porque ella hizo preguntas supremamente especiales que no la hizo ni siquiera mi abogado. En esta casa pequeña funciona el complejo judicial de Ataco. Desde aquí, la jueza de 34 años falló en el caso de Héctor. Dentro del proceso judicial, me pareció una mujer supremamente digna y equitativa que se inclina naturalmente por depender el derecho del más desprotegido. Juan Pablo Rodríguez es el comandante de bomberos de Ataco. Dice que su pueblo sacaba pecho por ser la tierra del científico Manuel Elkin Patarroyo, pero que ahora llamará la atención por otra razón. Una noticia totalmente fría para el pueblo de Ataco. Una persona que vea ejemplo a la justicia, está actuando en contra de la justicia. La gente no creía que ella iba a actuar de esa forma o lo que ella hizo de esa forma. Pedro Monroy es otro transportador. La conocí, empecé a transportarla. Una señora muy inteligente, muy simpática, dada a su trabajo. En Ibagué, la policía nos contó que la jueza Ospina Fuentes estudió Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia y que aquí también hizo un diplomado de actualización jurídica. Asimismo, las autoridades nos indicaron que tiene dos especializaciones, una en Derecho Constitucional y otra en Administrativo. Séptimo día, también entrevistó a esta mujer. Adriana Paola Franco nos dijo que conoció a la jueza en una universidad de Ibagué. Fue mi profesora cuando inicié mi carrera. Soy estudiante de Administración Pública. Para mi opinión personal, una persona transparente. Nos hablaba de sus hijos. En el salón siempre las mirábamos porque ella tiene poca y es una persona muy estudiada. Es profesional, tiene maestrías. Está ahorrando para hacer un doctorado que era ya lo último que le faltaba. Según esta estudiante, también les hablaba de su trabajo como jueza. En el salón nos contaba que ella siempre, antes de ir a una audiencia, tenía que mirar muy bien porque estaba jugando con la libertad de las personas. Y no podía mandar a la cárcel a alguien injustificadamente. Nos decía que teníamos que ser unas personas transparentes y que por encima que afuera teníamos que tener ética. Siempre teníamos que tener ética. Sin embargo, para Cruz y Quintero, la jueza tenía otra cara. Cuanto más la investigaban, más cosas sospechosas percibían de ella y de su entorno. Siguieron escudriñando las grabaciones de los sicarios y descubrieron otros audios comprometedores. Al parecer, la planeación de otro asesinato. Este, días antes del atentado a Mirna. Oigan atentos. Hola. Hola. ¿Nada de la cucaracha? Nada, no señora. ¿No dijo nada? ¿Y cuándo vendía la dama? No, no. Me tiene expresado ese c*** de tu motores. Pero es que me parece raro si ustedes no se han dado cuenta si hubiera salido de viaje. Es que la c*** está enferma y no sale por eso. ¿A quién le dice cucaracha? ¿Hubo otro ataque de sicarios? ¿En dónde fue? Asimismo, Quintero y Cruz descubren que además de la jueza Ospina, hay más personas vinculadas al atentado de Mirna. Son dos familiares muy cercanos a ella. ¿Quiénes creen que son? Según la fiscalía, además de la jueza y los sicarios, hay otras personas involucradas en el complot para asesinar a Mirna Torres. ¿Quiénes son? No se vayan. En otro audio, un sicario revela por qué no pudo asesinar a Mirna. ¿Qué pasó esa noche? ¿Por qué no murió Mirna? Pero eso no es todo. ¿La planeación de otro asesinato? Tenían la intención de atentar contra una hija de la expareja también de la jueza. Señora juez, discúlpeme nuevamente, pregunto. ¿Y las interceptaciones que dice la policía y la fiscalía que tienen, hablando con los señalados sicarios, qué dice usted sobre eso? La jueza Lilia Alberta Ospina está siendo investigada como autora intelectual del intento de homicidio de una mujer. Todo indicaría que ella y la víctima formarían parte de un triángulo amoroso. En la medida en que los investigadores escuchaban las conversaciones entre los sicarios y quien sería la jueza, se convencían cada vez más que ella estaría detrás del atentado. Pero al escuchar las grabaciones más detenidamente, los investigadores pudieron entender cómo la víctima sobrevivió al atentado cuando claramente la instrucción que se les daba a los sicarios en las llamadas era matarla. Así termina la investigación de Diego Guauque. De acuerdo con la fiscalía, aquí hablan el sicario Juan David López, alias Manizales, y la jueza Lilia Alberta Ospina. Hola. Hola. ¿Nada de las carachas? Nada, no señora. ¿No dijo nada de cuando vendía la dama? Hola. Me tiene expresado, es un poquito como por eso. Pero es que me parece raro, si ustedes no se han dado cuenta, si hubiera salido de viaje. ¿Ustedes los detenidos están enfermos y no sale por eso? Según la policía de Ibagué, la jueza Lilia Alberta Ospina le dice cucaracha a Luisa María Páez, su hijastra, es decir, la hija de su exesposo Leonardo Páez. Y en la ciudad de Cali aparentemente también tenían la intención de atentar contra una hija de la expareja también de la jueza. Dice la fiscalía que durante tres días los sicarios esperaron a Luisa María Páez frente a su casa para matarla, por orden de la jueza. Por fortuna, la joven estaba fuera de la ciudad. Hola, ¿cómo va? No, igual, como que no está. ¿Será que ese c***ito se puede ir y usted no se dieron cuenta? ¿Se va a regresar y no se sabe cuándo? Me parece muy raro que ese c***ito no esté ahí. No pudieron llevar a cabo el emisión de la persona porque esa persona no se encontraba en la ciudad de Cali para esa fecha. ¿De dónde estaba esa muchacha? Al parecer en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, había más. El investigador Quintero halló nuevas grabaciones, pero a diferencia de las anteriores, descubrió una voz femenina distinta. Oíganla. Aquí le exige resultados a José Raúl Vélez, alias Parse. Buenos días, cuéntame a mis tachos. ¿Qué pasó? Pues madre reina, estamos allá en frente y llevamos tres noches, no están de nada, mi reina. Póngame, pero necesito que se esperen hoy. Necesito que se vengan a Ibarguería, Ibarguería. Necesito que me hagan en el golpe de menos de dos días o si no, miramos cómo arreglamos. Sí, 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 me parece bien, mi reina. Porque es que yo no veo resultados por ningún lado, mi reina. No, no, háganme reina. Para la policía y la fiscalía, esa voz es de la mamá de la jueza. La señora se llama María Alberta Fuentes Ortegón. Ella es del municipio de Guamo, Tolima. Entre la jueza y la madre de la jueza, hacen pagos, hacen giros a los sicarios para que ellos tengan la capacidad de pronto de moverse en la ciudad de Cali y en la ciudad de Ibagué para desarrollar el encargo que vean previsto de asesinar a las personas. Pero eso no es todo. Hay un tercer familiar. Es una voz masculina y según las autoridades, corresponde al taxista José Ortegón Caicedo. Según él, primo de la señora María Alberta Fuentes Ortegón. De acuerdo con la policía, aquí el taxista habla con uno de los sicarios. Escuchen. Para entregarle unas cositas, unas cosas largas. Pero entonces, para hoy, marido. De acuerdo con la fiscalía, esa cosa larga es el revólver que el taxista José Ortegón les entregó a los sicarios para intentar matar a Mirna. ¿Cuántas conversaciones había aproximadamente? Aproximadamente más de 200 llamadas. ¿Más de 200 llamadas? Más de 200 llamadas. ¿Entre los sicarios y estas tres personas? Entre los sicarios y estas personas, llamadas, entrantes y salientes. Por eso, aquel 8 de julio, cuando la policía detuvo a la jueza, hizo lo mismo con su mamá, María Alberta, y con el taxista. ¿Dónde están? ¿En qué sala? La prensa local reseñó en sus portadas la noticia. Desde luego, hizo hincapié en la jueza. Mientras tanto, en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, nacía otro capítulo sombrío de esta historia. Leidy Joana Becerra, la esposa de José Raúl Vélez, alias Parce, recibió una llamada desde esa prisión. Lo que pasa es que a él le dio una picada en el corazón y no resistió. Y yo, como así, una picada en el corazón, dije a mí, eso está muy raro, porque era amigo amigo que me llamó y me dijo que le estaba muy bien. Sin embargo, las hipótesis de las autoridades apuntan hacia un posible envenenamiento. Según Leidy, Manizales le dijo que detrás de la muerte de su amigo hay manos oscuras. Lo único que me dijo era que tenía miedo. Me dijo, yo tengo mucho miedo porque es que él estaba bien. ¿Y cómo va a resultar muerto? Dijo, entonces, a mí me va a ir a pasar lo mismo. Pero volvamos a Ibagué, exactamente al Palacio de Justicia, porque allí se harán las audiencias. Durante varios años, la jueza Lili Alberto Ospina se ubicó en un sillón como este. Aquí, presidiendo sus audiencias para escuchar, para juzgar y posteriormente condenar a peligrosos criminales que llegaban a su sala. Y se ubicaban en este sitio, en el sillón de los acusados, el que paradójicamente será su nuevo espacio durante las próximas semanas. Ella sentada acá, a su lado su abogado defensor, intentando convencer a la máxima autoridad de esta sala de que es inocente. Mientras que en este otro sillón, el sillón de los acusadores, se sentará una valiente fiscal sosteniendo lo contrario, que es culpable. El martes 9 de julio, un día después de su captura y minutos antes del inicio del juicio, buscamos a la jueza Lili Alberto Ospina para preguntarle su versión de los hechos. La acompañan el taxista José Ortegón y su mamá. Señora juez, mucho gusto, Diego Guauque, séptimo día. Tengo una pregunta. La fiscalía dice que usted ordenó el asesinato de la señora Mirna Torres. ¿Usted qué responde sobre eso? ¿Perdone? 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 ¿No es cierto? No es cierto. ¿No es cierto? ¿Usted qué tiene que decir sobre ese tema, señora? Porque yo soy la mamá de ella y sé mejor que nadie eso, porque ya a mi hija no le haría daño ni le quitaría la vida a nadie. ¿Una persona como usted, señora juez, acostumbrada a condenar y a juzgar, cómo se siente ahora que está precisamente en el otro pasillo, en el sillón de los acusados? ¿Cómo se siente usted por eso? ¿Y? La señora Mirna sostiene que todo esto obedece a una acción de celos desesperados y es que usted no toleró la idea que su exesposa estuviera haciendo una vida de pareja con ella. No tengo conocimiento de eso, pero yo quiero que no lo sienta. ¿Y lo sienta? Pero teníamos más dudas. Por ejemplo, los famosos audios donde, al parecer, ella habla con los sicarios. Por eso le insistimos, esta vez en la entrada al palacio. Señora juez, discúlpeme nuevamente, pregunto. ¿Y las interceptaciones que dice la policía y la fiscalía que tienen hablando con los señalados sicarios? ¿Qué dice usted sobre eso? No tengo ni idea, porque no tengo conocimiento de eso. Al momento, ahorita, no lo sé. ¿Me habla un poquito más duro? Al momento, ahora, no tengo conocimiento. ¿Usted tiene algún mensaje para Mirna? Bueno, es que yo a la hora no la conozco. ¿No la conoce? No. ¿Y entonces cómo está vinculado usted con esto? Pero ella no es la pareja de su exesposo. Tengo una declaración de esa policía después de los hechos, donde él y yo decimos que somos un gran líder. Hace 18 años. Sí. Ella sostiene que usted le hacía seguimientos, que la tenía interceptada, que la llamaba constantemente al trabajo. ¿Mentira? Pues es lo que dice ella. Eso es lo que dice ella, pero hay que probarlo, ¿cierto? Sí. Eso es lo que ella dice. Solo se da una acción del paso. Yo creo que tengo una oportunidad para replicar, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo esperaré que me muestren las pruebas y así mismo replicaré. ¿Cómo se siente usted una señora que siempre ha estado, pues, acostumbrada a estar del lado de la justicia, condenando, juzgando y ahora en el pabellón o en el sillón de los acusados? La verdad, estoy hoy en shock. ¿Y? Como cualquier persona normal. Sí. Eso es lo que siento. Y estar precisamente en esta circunstancia tan difícil, al lado de su mamá, ¿cómo se siente? Pues, no sé, ya no. La verdad no quiero hablar nada. Me siento muy maluca. Mi nombre es José Ismael Ortegón Caicedo. En la audiencia, los tres detenidos se presentaron. Mi nombre es Lili Alberto Espina Fuentes. Me llamo María Alberto Fuentes Ortegón. La fiscalía presentó varias pruebas, entre ellas los giros y los audios. La lechona esta vez, hasta que la mate. Porque la estoy esperando también, necesito, madre, a ver si hacemos el desgazado. ¿Usted quiere maternir? No, mejor la cabeza. Rellena aquí la risa. Esta es el tipo de conversaciones que una juez de la República tiene con dos sicarios, su señoría. Este lenguaje delictivo que solo le queda a las personas que nosotros procesamos todos los días que hacen parte de organizaciones delincuenciales, su señoría. La frialdad con la que estructuran todo este plan criminal en contra de estas dos mujeres. La fiscal también se refirió al taxista José Ortegón. José, además de entregar esas armas a los sicarios, acompaña el hecho delictivo, acompaña la huida. Al final de esa audiencia, buscamos a José Ismael Ortegón. Dicen que usted le entregó el revólver. Eso es lo que dice la fiscalía. Yo nunca en la vida le entregaba a nadie nada. La fiscalía dice que usted incluso estaba en el lugar de los hechos, que venía detrás de ellos. Es que lo llevo, lo recojo, le doy una vuelta porque él me dice, dé la vuelta por tal lado, señor. ¿Y por qué hay tantas conversaciones entre usted? Pues porque los cargué. Me llevaron, lléveme a tal parte, lléveme a tal parte y ya. ¿Pero él sabía para qué estaban siendo contratados los sicarios y todo? Creemos que sí tenía pleno conocimiento. Tratándose también de una persona que forma parte o que tiene un vínculo familiar, tanto con la juez como con la madre de la juez, pues consideramos que sí tiene todo el pleno conocimiento de los hechos. El coronel Gabriel Bonilla también se refirió a los supuestos giros que les hacían a los sicarios. Alrededor de un millón de pesos que logramos seguir a través de giros establecidos de empresas, pero pues no sabemos si personalmente habrán recibido algo más de dinero. Al día siguiente, antes del inicio de una nueva audiencia. Señor juez, disculpe, otra pregunta. Ayer el comandante de la policía dice que tenían de ustedes unos giros. ¿Usted envió giros desde ataco a los sicarios? Señor juez. Hablan de unos giros y de unas interceptaciones telefónicas. Ya en la sala. La señora Lili Alberto Ospina Fuentes le realizó cinco giros a el señor alias Manizales y la señora María Alberta Fuentes Ortegón le realizó tres giros. La fiscalía volvió a enfatizar en el oficio de una de las acusadas y la importancia de ese papel en la sociedad. Es increíble pensar, su señoría, que una persona que administra justicia termine contratando a dos delincuentes para obrar de esta manera y que sea secundada, avalada y apoyada por su progenitora. Estamos al mejor estilo del capo de capos, ordenando muertes selectivas por venganza, porque esta se metió con mi expareja. Cuando la audiencia iba tocando su fin, los abogados defensores le solicitaron a la jueza, la que preside esta sala, casa por cárcel para sus defendidos. Resultan insuficientes para privar de la libertad a mi defendida. Ya eran casi las seis de la tarde y la máxima autoridad les dijo que mañana conocerían su decisión. Algunos asistentes especularon sobre eso. Manifestaron en voz baja que, por elemental colegaje, la jueza los enviaría a sus moradas y no a la prisión, como solicitó la fiscalía. ¿Ustedes qué creen? ¿Tenían razón para pensar así? Es jueves 11 de julio, son las 11 y 55 de la mañana, tercer día de audiencias. La jueza ya tiene lista su decisión. ¿Casa o cárcel? Con el fin de dar a conocer la decisión que corresponde a la medida seguramente. Luego de una intervención final, decidió enviar a prisión al taxista José Ortegón, a la señora María Alberta Fuentes Ortegón y a su hija, Lilia Alberta Ospina. Allí permanecerán mientras se adelanta el juicio y se define si son inocentes o culpables. Madre e hija fueron enviadas a la permanente, una prisión provisional en Ibagué. El taxista a la cárcel de Picaleña. Allí se encontrará con Manizales, el hombre que le disparó a Mirna. Yo siento que aún puedo estar en peligro, el problema es que no sé el grado de maldad de esas personas. Ella tiene conocimiento de cómo actúan los sicarios, cómo es el tema de investigación, cómo se lleva un proceso y pese a eso no le importó cometer todo este plan macabro de acabar con mi vida. Para Mirna, las durísimas audiencias de tres días y a escasos cinco metros de su contraparte, la llevaron a concluir varias cosas. La que aún le quita el sueño es esta. Saber con precisión qué pasó ese 20 de marzo y entender por qué su vida es un milagro. Estos dos nuevos audios se lo dejaron muy claro. En el primero, al parecer, dialogan Parse y el taxista, mientras esperan a que Mirna salga del trabajo para dispararle. Ágale, ya ágale. Ágale, ya 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 ágale. Cuéntame, Manizales, ¿qué pasó? Pues de la vuelta se hizo. Pero sí, ya cayó, no cayó. Yo le pegué uno porque el resto se enjascaró. El resto se enjascaró del taxista ya está. El revólver se trabó y no lograron. O sea, la idea era... La idea era realizar más disparos. Más disparos, por lo menos unos seis. Tres más exactamente lo que menciona en las comunicaciones. Y milagrosamente, obra de Dios, pues el revólver se trabó y no pudieron seguir disparándole a la señora. Sí, efectivamente. Y que el tiro no le afectó ningún órgano vital. Yo le dije que me he tomado ningún estrés y me funcionó solo para uno. El otro no funcionó, ni mejor dicho, le seguí martillando, me tocó cabrina ahí. Pero a uno sí le pegué. Esa fue en la cabeza. Sí, ojalá sea así. Se fue directo para allá cuando se lo pegué porque hizo... Ay, ¿y a dónde fue? Manizales, ¿en qué parte? Ahí mismo, donde volteamos el otro ya. No, ya. Yo supongo que es por los celos, la rabia, desesperación de haber perdido su pareja. El proceso penal apenas comienza. Aún no se sabe cuándo un juez dará su veredicto. En este caso, de ser hallados culpables, tanto la jueza y los demás involucrados podrían enfrentar sentencias de más de 40 años. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Y también me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. No se vayan a continuación, Voz Populi TV. Y nosotros nos vemos el próximo domingo, el séptimo día. ¡Suscríbete al canal!